Iván González Corona es tu nombre. Iván González Corona, sí. ¿Por qué W Corona? W Corona fue porque... Por la W de... Es que me decían Wichi, por Wichivan. Sí. A mí de chiquillo me decían Wicho. Primero a mi hermano le decían Wichi. Cuando estábamos jugando fútbol americano, ¿verdad? Ahí en Vaqueros. Y haz de cuenta que después... A él ya le dejaron de... Ahora me empezaron a decir a mí. Incluso sentía medio curioso que me dijeran porque toda la vida le dijeron así a mi hermano. No, que el Wichi, que el Wichi. Y hubo un día donde ya empecé a hacer canciones y todo ese rollo. Y me dijeron, oye, pero ¿cuál va a ser tu nombre? O sea, antes no se usaba tanto en los raperos de que usara tu nombre real, como ahorita. Ahorita hay bastantes raperos que se ponen su nombre original. Y era como que, bueno, pues ¿cómo le ponemos? No, pues Wichi Corona. Y no me gustaba tanto. Y a un amigo se le ocurrió, no hombre, ponle W nada más, W Corona. Y así se quedó. Y ahí de ahí para el real ya le dimos. Para poner en contexto a la gente, que hay gente que a lo mejor no tiene el gusto de conocerte. Tú eres hijo de un comediante, la Lola Changa, que él era parte de una banda muy importante aquí en Monterrey, desde los 70s me parece, hasta creo que tu papá falleció cerca de los dos, o sea, después de los 2000s. O sea, fue una banda importante de 40 años que se llamaba, o se llama Wichi Band. Ajá, sí, mi papá falleció como en el 2014. Y yo desde que tengo uso de razón, él ya trabajaba de comediante. Tú tienes hoy 39 años. Sí. Bueno. Tú naciste, tu fecha de nacimiento, ¿cuál es? 21 de mayo. ¿Del? Del 83. 83. Ajá. Y desde esa época ya existía Wichi Band. Sí, ya existía. O sea, yo cuando tenía 5 años, 6 años, él llegaba a trabajar, yo me acuerdo que lo veía y todo. No sé si antes de ser Wichi Band, como de antes, creo que fueron una banda así normal, ¿no? De bodas o no sé. Sí. Estaba integrada por varios personajes importantes. Sentidos, Javier López, que era como el dueño de la banda. Ajá. Tu papá, Lalo Lachanga, es que eran como 6, 7 integrantes, pero los que estaban al frente eran 4. Sí. Era Javier López como el vocalista, la parte de comedia era de Lalo, junto con este Polo. Ajá. Y había un bajista, Cersa San Miguel. Ah, sí. Que él falleció en una Navidad y él fue el creador, no el creador, era como la parte creativa del grupo y él también fue el creativo del primer show de Óscar Burgos. César y Burgos eran, son o eran grandes amigos. De hecho, el hijo de César hoy es también parte importante de la familia de Óscar Burgos. O sea, es como otro hijo, su padrino, ¿no? Ah, sí, sí. Para poner en contexto. Entonces, sí, Wichi Band fue una banda muy importante, en el cual tu papá fue integrante.